Entre otros rubros que también nosotros tenemos que señalar para dejarle muy claro a la gente que lo hicimos con toda responsabilidad, con amplia convicción de que estos son los recursos que requiere México. También las becas para los estudiantes tienen un incremento. Le quitamos dinero, y eso también lo decimos con toda la conciencia de haberlo hecho, a los autónomos para dárselo precisamente a las becas y a la infraestructura para llevar el país. Y por mucho en este rubro se va la reconstrucción en dinero. Son más de 10.000 millones lo que se hace aquí. También compongimos algo que no se había considerado que es una asignación completa de recursos para el Tribunal Electoral del Poder Judicial y la Federación. Y bueno, pues se recompuso esta situación y se le está entregando los recursos necesarios al tribunal porque el próximo año, como todos sabemos, es un año electoral y requiere de recursos para que se atiendan por todo lo que va a ser el proceso. Además, hay muchas elecciones concurrentes y muchas de ellas terminan en el Tribunal Federal. Entonces, la idea es que tengan cómo atender esta responsabilidad del tribunal.